Lo que hicieron fue sacar un en vivo, todos enojados, todos indignados de aclarando cosas todavía y diciendo que ellos sí siguen la religión al pie de la letra, que nosotros no sabemos que no vivimos con ellos. Hola Dramaloer, ¿cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo esta actualización de lo que ha estado sucediendo con esta chica mexicana que vive en México. Pues resulta que hace unas semanas hubo un drama, una polémica muy interesante con esta chica, ya que pues la estaban criticando de no respetar su religión. Y por ahí, bueno, pues les traje un video hablando de esto y me comentaban acerca de que ella no es musulmana, que ella no se convirtió al islam para casarse, que ella sigue siendo católica y que al final de cuentas, pues ella no es que no esté respetando su religión, más bien es que nunca fue musulmana y pues hasta ahí todo está bien con su reciente comportamiento ahora que vive en México. Así es de que ese video mencionado lo hice en voz en off y lo hice rapidísimo porque no tenía como tanto tiempo porque andaba con lo del juicio, pero ahorita que ya se acabó el juicio, pues ya me di mi tiempo para investigar bien cómo está el asunto. Y pues resulta que en estos días saqué la lupa y me puse a investigar a ver qué era lo que estaba sucediendo, quién tenía la razón, quién no tenía la razón, porque por un lado había muchas de sus seguidoras que la estaban atacando, por decirlo así, o criticando por el hecho de que no estaba respetando la religión, ni ella ni su esposo. Su esposo, obviamente que no la está respetando. También por allá, por el canal de Te Gusta el Chisme, ella estaba afirmando que esta chica mexicana había confirmado que sí se había convertido al islam. Y haciendo mi investigación, efectivamente hay dos videos donde efectivamente ella era María Fátima porque se convirtió al islam para casarse. De hecho, hasta fue a un programa de televisión allá en Pakistán. Ah, bueno, puedes contar su historia de amor maravillosa que se conocieron, etc, etc. Y ahí es donde confirmó que se había convertido al islam. Aquí abajo en el link de la descripción les voy a dejar el enlace a este video y les confirmo en qué minuto aparece esta afirmación donde ella confirma que sí efectivamente se convirtió al islam para poderse casar. Entonces, dada esta situación, pues resulta que cuando tú te conviertes a una religión, y más con una religión como el islam, pues hay muchas deberes y obligaciones que hay que tener en cuenta para hacerlo. Y mientras ella estuvo en Pakistán, claro que lo seguía al pie de la letra porque, bueno, también el país es más amable con esta religión porque mucha gente la sigue, entonces es mucho más fácil seguirla. Sin embargo, ellos se vienen a México y dejan de seguir la religión porque al final de cuentas, sí, por un lado es muy difícil seguir una religión como esa estando en México porque, pues al final de cuentas, la dieta mexicana, pues obviamente que son garnachas, frituras, etc, etc, y también, bueno, pues aquí se come carne de cerdo, carne de res, pollo, etc, y pues la dieta mexicana es así, ¿no? Tortilla, coca y carne es absolutamente para todo. Entonces, al final de cuentas, entiendo que es muy difícil, sin embargo, por el otro lado, lo que no entiendo es el doble discurso y la hipocresía, porque si ella saliera a decir que sí, ok, cuando estaba allá me convertí, cuando regresé vuelvo a ser católica, ¿cuál es el problema? Es mi vida, es mi religión y yo sigo la religión que quiero. Ok, perfecto, nadie la criticaría, ¿no? Por el otro lado, su esposo, bueno, pues sabemos que es mucho más difícil para él cambiarse de religión, pero al final de cuentas, pues ya estando aquí debe ser también muy difícil seguirla porque, como les digo, el país no es amable con esta religión. Así es de que, partiendo de esto, pues nada les cuesta salir y decir, nos está siendo muy difícil seguir la religión, la verdad es que no la vamos a seguir, no nos sigan preguntando, no pasa nada y al final Dios lo tienes en el corazón o una cosa así. Sin embargo, en vez de hacer esto, bueno, pues lo que hicieron fue sacar un en vivo, todos enojados, todos indignados, de aclarando cosas todavía y diciendo que ellos sí siguen la religión al pie de la letra, que nosotros no sabemos, que no vivimos con ellos y que al final ellos graban en un tiempo los videos y los suben semanas o meses después. Entonces, que no estemos afirmando cosas que no sabemos, ¿no? Así es de que esto es lo que molesta, eso es lo que tiene enojada a la gente o a sus seguidores, porque al final de cuentas estamos viendo, o sea, estamos viendo que no están siguiendo la religión, estamos viendo que te están mintiendo en la cara y todavía salen y dicen, no, no es cierto, están viendo mal, ¿no? Y si fueran videos que, no sé, ellos andaban en la calle, los grabaron de lejos y los están exponiendo, ok, lo pudiera entender. No entiendo el doble discurso, pero pudiera entender el motivo de su enojo. Pero no, ni siquiera son en videos que los están exponiendo en la calle, son videos que ellos mismos han subido a su canal y aún así están diciendo que no es cierto y que nosotros vimos mal, ¿no? Eso es lo que da coraje y ese es el motivo por el cual sus seguidores o sus ex seguidores la critican tanto, pues, por incoherente y por mentirosa, básicamente, ¿no? Pero bueno, pues, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Drum Lovers, por favor, suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.